Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más de aquí en Cinemorpho y una nueva crítica más. Esta es para hablar de Ferrari. La sinopsis dice, verano de 1957, el expiloto de carreras en su Ferrari está en crisis. La bancarrota acecha la empresa que él y su esposa Laura construyeron de la nada 10 años atrás. Su tormentoso matrimonio se encuentra en medio de una gran crisis mientras lidian con la muerte de su hijo. Bueno, esta película está dirigida por el gran, fantástico director Michael Mann, uno de los mejores directores seguramente de la actualidad. Que ya tenía años de no haber traído una película. Creo que la última que trajo fue esta de Hacker, Amenaza en la red con Chris Hemsworth. Y bueno, pero obviamente Michael Mann, director conocido por películas como Collateral. También Ali, ¿no? Con Will Smith y obviamente pues bueno, el último de los mohicanos. Y la fantástica Hit o Fuego Contrafuego, pero mejor conocida como Hit. Que justamente está trabajando en esta Hit 2, por lo que tenemos o por lo que sabemos. Y bueno, pues nada, esa película va a ser interesante también. Pero bueno, está Ferrari, como digo, dirigida por Michael Mann, protagonizada por Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gaydon, entre otros. Bueno, también tenemos ahí a Patrick Dempsey en un papel más pequeñito. Y bueno, esta película que se suma a esta lista de películas audio-autobiográficas. Hemos tenido muchas películas autobiográficas en los últimos años. Y esta historia pues nos cuenta la historia de Enzo Ferrari. Y yo debo decir que tenía bastante ganas de esta Ferrari por su director, por su reparto. Y porque los trailers me habían gustado bastante. Y bueno, pues, ¿qué me pareció esta Ferrari? Me ha gustado, me ha gustado. Creo que es una buena película a cargo de Michael Mann. No creo que sea uno de los mejores trabajos del director, pero a mí me ha gustado la película. Así que bueno, empezando con los puntos positivos. Entonces, tengo que destacar el trabajo en dirección. El trabajo en dirección de Michael Mann. Y sobre todo, las escenas de carreras. Las escenas, sobre todo, la última que tenemos. Ese tramo final. Y me parece increíble. Me parece increíble en la dirección, cómo se maneja. Es ahí donde vemos al verdadero o al mejor Michael Mann. Que no vemos a lo largo de toda la película. Pero en ese tramo, con esa secuencia de carreras. Es donde vemos ese Michael Mann apasionante, frenético. Con esa chispa. Y cómo pone la cámara. Y algo que hacen algunas películas. Por ejemplo, Ford contra Ferrari. Que creo que es uno de los grandes referentes. Al menos para mí esa película con James Mangold. Me encantó. Y Ford contra Ferrari. También tenemos, por ejemplo, Rush. De Chris Hemsworth. Pero bueno. Estas secuencias. Cómo pone la cámara ahí en el carro. En la esquina. Me encantan. Me encantan esos planos. Y la película tiene momentazos. Sobre todo, como digo. Esa secuencia con los Ferrari. Y bueno. Ya hablaré obviamente. El momento más impactante de la película. Y no voy a hacer spoiler. Yo no sabía de este suceso histórico. Histórico que pasó en la vida real. Ese accidente. No digo más. Pero ese momento. Y la forma en cómo lo plasma Michael Mann en pantalla. Es de una crudeza. Y de un... No sé. Es que te deja de lado. Te deja de lado. Y es que incluso en la sala. Y ese momento. Se empezó a escuchar ese morbo de la gente. De las personas que estaban. De ese mal... Ese frío que te deja en el cuerpo. Porque es muy impactante. Es muy impactante. Y se sale de la tónica. Del tono de la película en general. Porque realmente es que. No hay otro momento así de... Así de impactante. Y es... Es increíble. Y... Otra de las cosas positivas. Como... Bueno. Ya he dicho. La dirección a cargo de Michael Mann. Es el trabajo técnico en general de la película. El trabajo en edición de sonido. Que tiene esta película. Y con los carros. Con todo lo que tiene. Con las... En las carreras. El trabajo de sonido. Es increíble. Es increíble. La película. Estuvo nominada en los FAFTA. A mejor sonido. Y también estuvo nominada en el Festival de Venecia. A mejor película. Y sé que esta película seguramente. Pues no... No aspira. O no aspiraba a los Oscars. En nominaciones importantes. Pero creo que su trabajo. En sonido. Por lo menos. Mereció la nominación. Y... Bueno. No ha sido así. Pero ya digo que a mí el sonido de esta película. Me ha encantado. Me ha encantado el sonido que tiene el... De ciencias de lleno. En esas carreras. Es una película para ver en el cine. Por lo mismo. Por... Por su dirección. Por el sonido. Por... Y... Esa gran... Gran dilocuencia que tiene Michael Mann. Para... Para dirigirla. Estas secuencias de... De... De carreras. Y... Otra cosa positiva que también... Que me ha gustado. Es la... La música. La banda sonora a cargo de Daniel Pemberton. Que... Bueno. Su trabajo más reciente. Y seguramente el más conocido. Que es... Su trabajo en las películas de Spider-Man. En particular Spider-Man. A través del Spider-Verse. O Acros de Spider-Verse. Que es increíble. Es fantástica. Y como dice... Se critica el amigo Sergio del canal Gollum Reviews. Que le mando un saludo. Creo que es una banda sonora que podría haber sido nominada. Y... Y aquí el trabajo de... De este... Este músico. Está muy bien. La verdad. Yo no me esperaba que iba a tener esos momentos tan... Tan buenos. En momentos de... De tensión. En momentos más... Melodramáticos. En momentos más... Conmovedores. Tiene un repertorio. La... La música. La banda sonora. Que... Que a mí me ha gustado. Me ha gustado. La verdad. Bastante. Y... Bueno. Obviamente hablar del trabajo actoral. Eh... Adam Driver. Que es uno de los mejores actores. Eh... De la actualidad. De su generación. Eh... Pues... Eh... Actores jóvenes. Pues... Eh... Interpreta a este Enzo Ferrari. Y lo... Lo hace bien. Lo hace bien. La verdad. Yo había escuchado ahí algunas opiniones de que no se lo creían como... Como Enzo Ferrari. Yo debo decir. Pues yo no conozco a... Al personaje. A la persona como tal. De... De cómo era. De sus... Eh... Sus formas de ser. Pero... Eh... Yo creo que Adam Driver cumple. Cumple en este papel. Tiene momentos muy buenos de... Dramáticos. Momentos incluso un poco cómicos. Eh... Ese personaje más... Pero también más serio. Incluso un poco... Eh... Como se suele decir. Un poco cabrón. En el sentido de la palabra. De que es un poco... Eh... Este... Eh... Este líder. ¿No? Un poco explotador. Pero... Eh... Adán Driver es un actorazo. Actorazo. Pero... Aquí... La gran estrella... De la película. Es... Penélope Cruz. Penélope Cruz. Maravillosa actriz. Y... Española. Que... Que decir de... Penélope Cruz. Me encanta. Y aquí... El personaje que hace. De esta esposa. Laura. La fuerza que tiene. Es que... Ella es la película. Ella es la fuerza. Y... Ya no los carros. Los Ferraris. La... Las... Eh... Las carreras. Ella es la fuerza. Esa... Eh... De alguna forma. Ese resentimiento que... Que ella tiene. Pero... Esos momentos donde... Ella explota. Donde ella incluso se siente... Eh... Vulnerable. También. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Penélope Cruz. Y... Me ha encantado. Para mí es lo mejor de la película. Sin lugar a dudas. Me hubiera gustado ver un poco más. De su personaje. Pero... Bueno. Hablar un poco de esto. De aspectos... Más negativos. Tenemos también a otra gran actriz. Como lo es. Shailene Woodley. Que... Lo hace bien. Lo hace bien. Pero... Eh... Creo que es un personaje un poco más... Eh... Secundario. Y... Y creo que no se le termina. Aprovechando del todo. Lo mismo al... Al... Al personaje de Patrick Dempsey. Y algunos otros que tenemos por ahí. Como estos corredores. ¿No? Pues... Están ahí. Y... Y cumplen. Y... Bueno. Creo que esto puede destacar en... Aspectos positivos. Como digo. Para mí lo mejor de la película también. Es el teacer acto. Que me parece lo más frenético. Lo más... Eh... De alguna forma... Apasionante. Lo más... Y... Pues eso. Lo más... Eh... Salvaje. Y lo más... Impredecible también. De cierta forma. Pues... Lo tiene en... El último acto. El tercero. Y... Es... Como ese... Buen sabor de Buda. Que al menos para mí. Deja... Deja la película. Pero metiéndonos ya en aspectos... Eh... Negativos. Creo que es una cinta que se siente... Eh... De alguna forma... Un poco lenta. Eh... Un poco lenta en su montaje. Y... No es que la película se haga aburrida. Pero creo que a la cinta... Y por la temática que toca... Le hubiera favorecido... Un montaje un poco más frenético. Un poco más... Y... Por ejemplo... Películas como... Como Elvis. Como Rocketman. Creo que le hubiera favorecido un poco más... Un montaje... Eh... De este tipo. La película dura pues... 130 minutos. Son... Pues dos horas quitando los créditos. Entonces... No es una película demasiado... Demasiado larga. Pero... Eh... Si creo que... Pues es una película que se siente... Poco... Arriesgada también. No creo que Michael Mann aquí... Arriesgue del todo. Y como al principio decía... No es el Michael Mann más... Eh... Pues más lúcido. No más... Eh... Más metido creo yo. No es el Michael Mann con... Esa chispa, ¿no? Que tenía en Hit. Que si lo vemos un poco en... Pincelazos. Como digo en el tercer acto. Pero... Eh... En general... Creo que no es ese Michael Mann que... Que a él nos encanta. Así que bueno... Eh... Creo que... Sin duda es una cinta que... Al menos para mí... Cumple. Cumple como una... Esta autobiografía de... Eh... De este Enzo Ferrari. Pero que... Eh... También creo que en su... Parte melodramática. En este melodrama de... Enzo... Y su esposa. Pues no... Eh... Creo que no... No... No sientes. No empatizas del todo. No... No... Te llega... Eh... A tocar como... Como debería... Como debería ser. A lo mejor lo que tiene que ver con... Con lo del hijo. Pues... Eso está bien. Y me ha gustado mucho... El... La parte final. Este último intercambio. Entre Penélope Cruz. Y Adam Driver. Lo que le dice... El personaje de... De Laura. Ajá. Enzo Ferrari. Así. Es genial. Es genial. Y... Y como digo... Penélope... Penélope Cruz. Se come por completo a... Adam Driver. Y es así. Es así. Una película que yo creo que... Voy a recordar. Voy a recordar. Y... Y me gustaría volver a verla. Eh... Por esos momentazos que tiene. Pero bueno. Creo que como digo... Uno de los trabajos... Más discretos. De un director... Fantástico. Como Michael Mann. Y muchas... Eh... Ganas de ver... Su... Su hit 2. A ver qué tal... Qué tal está. Así que bueno. Pues nada. Mi nota para esta... Ferrari. De Michael Mann. Es de un 6 y medio. Y bueno. Pues nada. Si ya la han visto. Díganme. ¿Qué les pareció? Les ha gustado más que a mí. Están de acuerdo con mi opinión. O les ha gustado incluso menos. Pues bueno. Eh... Como siempre. Los estaré leyendo en los comentarios. Y... Pues nada. Si les ha gustado. Pueden dejarme un like. Eso me ayudaría mucho. Si no están suscritos. Suscríbanse. Para seguir apoyando el canal. Y bueno. Un abrazo. Y nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!